Wow, mil años sin venir a esta modalidad y el día de hoy, después de no sé cuánto tiempo, aproximadamente no sé, un mes, no sé, volvemos a jugar esta modalidad. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy, en este caso, nos encontramos aquí, de nuevo, jugando aquí, que raro, oh my god, lagazo, Minecraft, muy bien, Minecraft, muy bien. Estamos aquí, el día de hoy, jugando unas partiditas de Skywars, que mucha gente me lo estaba pidiendo en los comentarios de los videos, y bueno, el día de hoy les estoy trayendo estas partiditas de... Bueno, no te caigas, viale, bueno, me vienen por aquí, yo los voy a esperar aquí abajo, ¿cómo no, amigo? Estoy full diamante, lo más probable es que mueras. Salto como que otro, ¿no? El ticho es idiota, el ticho como que la está hackeando. ¡Qué verga! ¿Lo tiró? What the fuck? No, mano, me hace eso. Ok, vamos a esperar que se tire aquí, y bueno, este, el día de hoy estamos aquí en otro episodio más. Se cayó, ¿verdad? Dios mío, qué imbécil es la gente hoy, madre mía. Estamos aquí en no sé qué episodio es este, debe ser como el 40 por ahí aproximadamente, aquí de Skyward Man. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar aquí en unas partiditas, y bueno, les voy a comentar un tema, que se los voy a decir a la otra partida, porque esta partida está interesantica. Ay, Dios mío, me partí las piernas, me partí las piernas, amigo. Y bueno, este, hoy tengo un tema bastante importante, por si te gusta Minecraft, que obviamente, porque si ves mi video es porque te gusta Minecraft. Y bueno, eh, aquí no me sale recomendable ir por aquí, porque este tipo me puede tirar. ¿Qué? Mano, ¿qué fue eso? Como que es hacker. What the fuck? Bueno, gente, hoy les voy a hablar de lo que está pasando con la comunidad de PvP, de PvP, de Minecraft. Bueno, la verdad, últimamente, eh, los youtubers que yo veía, porque yo también lo estoy experimentando, porque yo soy una persona que veo bastante YouTube. Y bueno, yo anteriormente, hace no sé cuánto tiempo, ya que no suben muchos videos de Minecraft, la gente ya no sube Minecraft. O sea, prácticamente lo único que sube Minecraft son los que juegan Skyward. O sea, yo, y no sé, que si yo, no sé, esa gente, lo que, no sé, Limits, Zetapra, esa gente que lo que juega es Skyward, bueno. Esa es la única gente que está subiendo Minecraft, literal. Y también los que suben los videitos estos de roleplay, que la verdad no me parecen divertidos. No sé, no sé que la verdad que le ven de bueno a esos videos, es como más muy infantil, güey. No es que yo sea muy grande, pero igual, güey, es como muy, ah, muy chimbo, güey. Así que bueno, últimamente la verdad la comunidad de PvP de Minecraft ha estado bastante, bastante mal. Y voy a hacer un clickbait, no jodas. Rico, ¿no? Ok, nice, nice, lo matamos. Creo que tiene unas botas. Y bueno, como le estaba diciendo, la comunidad últimamente ha estado un poquito bastante mal. Bueno, este, lo único que representaban la comunidad, no sé, ya como dejaron de... O sea, todo cambió por Fortnite, por Fortnite, por Fortnite, por Fortnite, por Fortnite, literal. Todo el mundo sube Fortnite, todos, 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 todos. El único imácil que no sube Fortnite soy yo, y es porque lo borré el... Bueno, adiós, amigo. Fue porque lo borré el play y la verdad, no sé, no me gusta. Y obviamente como la computadora no me corre. Y este tipo me verá, quiere hacer la del pro, pero yo le voy a hacer la del caña. Caña drop. Y después, adiós, people. ¿Qué L eres, hermano? ¿Qué L eres? Voy a ir al centro porque soy yo. Y puedo. Y bueno, este, como le estaba diciendo, o sea, esa gente que jugaba lo que... O sea, en sí, UHC y esas cosas ya la verdad nadie ve eso, güey. Todo el mundo lo que ve es Fortnite, Fortnite, Fortnite. La verdad el juego está bastante bueno, si no lo han probado nunca en su vida. Se los recomiendo bastante porque está bastante bueno, güey. Lo único que la verdad, a mí no me gusta jugarlo en play. No sé, me parece muy... Es muy difícil. Los controles son bastante complicados. O sea, no sé, a mí me parecen complicados. Este tipo viene a por mí o sea... Ay, marisco, cómo lo pelé. ¿Qué tal? Ah, mía, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marisco, que lagazo. Uf, qué violada, hermano. Y bueno, volvimos con este Test Tour Pack. ¿Otra cosa? Volvimos con este Test Tour Pack. La verdad está bastante shittery. Porque me gusta bastante este Test Tour Pack. Y bueno, como les decía, la verdad la comunidad de Minecraft está cada vez peor. Fortnite se lo está comiendo, literal. Ya nadie juega a Minecraft. O sea, yo, güey. Y bueno, matamos al tipo. Y bueno, eso fue un... Les voy a seguir explicando la siguiente partida. Muy bien, GG, perros. Bueno, gente, yo también me incluyo en esas personas que debo jugar Minecraft por un tiempo. O sea, la verdad me puse a jugar CSGO porque me pude comprar el CSGO gracias a ustedes. Muchas gracias, gente. O sea, primero es que me compro algo por los ingresos de YouTube, literal. O sea, gracias a YouTube me pude comprar CSGO y otros juegos ahí de Steam. Y bueno, la verdad, muchas gracias, people, por eso. Porque todo el dinero que pude ganar fue gracias a ustedes. Y bueno. También puse a jugar bastante CSGO, entre otros juegos. No me acuerdo ya cuáles. Porque... No, marisco, vas a hacer eso. Bueno, ¿cómo me mandas a volar? O sea, tenía un bloque. Y bueno, gente, estuve bastante... Bueno, aproximadamente como un mes sin tocar el Minecraft. Claro, por eso fue que no subí nada de Skyward. Porque la verdad, a mí lo único que me apetece jugar de así de grabar sería OHC Meetup. Porque es una monedad que la verdad me encanta. O sea, es bastante buena. Lo único que no me gusta es que la gente es bastante rata, muy tóxica. Es bastante... Ah, es demasiado mierda, pues. Y bueno, Skyward es creo que la mejor comunidad de Minecraft. O sea, dentro del juego. Y la del survival. Pues esas son las tres cosas que ya me gustan de Minecraft. Porque ya las otras, la verdad, no sé. Me parecen bastante aburridas. Y tóxicas. Y todo, güey. También UHC, pero UHC... No sé, no quiero perder mi tiempo jugando eso. Porque la verdad pierdes bastante tiempo. Marisco, eso era hacker. Eso era hacker. O sea, mi tipo me está dando critical saltando en un bloquecito. O sea, échale bola. Échale bola para dame así. Échale bola nada más. Bueno, gente. Espero que les haya gustado muchísimo este video de Skyward. Si quieren más videos de Skyward, lo van a meter de repente a su botón de likes. Ahí llegamos a 15 likes para otro video de Skyward. Muchas gracias por verlo. Yo soy Viale. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Saludos, amigos. ¡Uh!